Novena a la Natividad de la Virgen María Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Oración Inicial Oh María Santísima, elegida y destinada al Eterno por la Augustísima Trinidad para Madre del Unigénito Hijo del Padre, anunciada por los profetas, esperada de los patriarcas y deseada de todas las gentes, sagrado y templo vivo del Espíritu Santo. Sol sin mancha, porque fuiste concebida sin pecado original, Señora del cielo y de la tierra, Reina de los ángeles. Nosotros, humildemente postrados, os veneramos y nos alegramos de la solemne conmemoración anual de vuestro felicísimo nacimiento. Y de lo más íntimo de nuestro corazón os suplicamos, que os dignes benigna a venir a nacer espiritualmente en nuestras almas, para que cautivadas estas por vuestra amabilidad y dulzura, vivan siempre unidas a vuestro dulcísimo y amabilísimo corazón. Día séptimo Os saludamos su hermosa alma de María, a quien Dios poseyó desde la eternidad. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh graciosísima niña, que con vuestro feliz nacimiento habéis consolado al mundo, alegrado al cielo y aterrado al infierno. Habéis dado ayuda a los caídos, consuelo a los tristes, salud a los enfermos, y alegría a todos. Os suplicamos con los más fervorosos afectos que renazcas espiritualmente, con vuestro santo amor en nuestras almas. Renovad nuestro espíritu para que te sirvamos. Enciende de nuevo nuestro corazón para que te amemos, y haz florecer en nosotros aquellas virtudes con las que podamos hacernos siempre más agradables a vuestros benignísimos ojos. Oh María, sed para nosotros, María. Haznos experimentar los saludables efectos de vuestro suavicísimo nombre. Sírvanos la invocación de este nombre de alivio en los trabajos, de esperanza en los peligros, de escudo en las tentaciones, de aliento en la muerte. Sea el nombre de María como la miel en la boca, la melodía en el oído, y el júbilo en el corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.